¿Iwagi tomará medidas legales contra la persona que filtró las fotos? El mensaje de la compañía dijo que han solicitado a las autoridades que se investigue a la persona que filtró originalmente las fotos de Jenny, pues se trata de imágenes personales de la chica. Además, su agencia señaló que han estado monitoreando la situación, por lo que en septiembre presentaron la primera queja después de haber recopilado información de este caso. Ellos también destacaron que planean seguir tomando acciones contra quien intenten afectar la reputación de sus artistas, aquellos que los difamen y, por supuesto, con los que invaden su privacidad. La empresa reveló en el comunicado que habían estado intentando minimizar los daños, por lo que incluso si ya estaban tomando algunas medidas y se mantuvieron investigando este caso, prefirieron no dar comentarios al respecto. Dado que la situación continuó creciendo, optaron por compartir de manera pública lo que está ocurriendo para dar a conocer que no se están dejando pasar por alto algo tan serio como la invasión a la privacidad de Jenny. Bueno, según esto, podemos intuir que aparentemente si eran fotos privadas y reales no editadas de la cantante. Bueno, aún no está confirmado, simplemente se puede intuir. Y por cierto, yo no invento noticias, simplemente son noticias que están muchos sitios de internet traducidas a todos los idiomas habidos y por haber. Y simplemente son noticias que salen. No es como que yo me las invente de que, ah, yo me inventé la foto y yo soy gurú y mi haribo. O yo inventé que realmente no están saliendo o que están saliendo. O es como si están diciendo de que, ah, los chicos de BTS consiguieron otro logro, llegaron a 100 millones en otro video. No es como que yo me lo haya inventado, simplemente son noticias que salen en todo internet. Ya sea rumores, confirmaciones, declaraciones, etc. Pero bueno, ¿tú qué opinas acerca de esto? ¿Piensas que realmente eran las fotos reales de la Idol? Mientras muchos piensan que la foto o la única foto que fue filtrada fue donde Jenny salió en la bañera, otros piensan que las otras son editadas. Pero otros están pensando que entonces, si las fotos eran reales y fueron filtradas, ¿Y keywords de la lectura?